Tú vacilándome y yo esperándote Tú sabes cuántamente hay que va murlándose Y espera que este amor sin más vaya apagándose Que yo te olvide, puede ser, aniquilándome Y no me importa ver, sigo esperándote Encomendándome con tus recuerdos y desayos y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándote Y yo esperándote en la sombra de mi pura turbidad Hay casos sobre aquella angustia que me logra lo que tú ya no me das Pretendes ignorar y tú consigues elevarme más y más Con el cuerpo de nuestra piel, igual que borras un papel Tú vacilándome y yo esperándote Y no me importa ver, sigo esperándote Encomendándote con tus recuerdos, tus aires y mis miedos Tú vacilándote y yo esperándote Las alegrías, tus aires y mis miedos ¡Muene, repim! ¡Muene, repim! ¡Eres! Y me da Y yo esperando para la noche la sombra de mis dudas últimas A esta sombra que me angustia que me nombra lo que tú ya no me da más Pretendes ignorarme y tú no sigues elevarme más y más Borrarte un golpe de nuestro ayer Igual que borra su papel Tú vacilándome y yo esperándome Si no me importa, me sigo esperándome Enropeñándome con tus recuerdos Y los aires y mis miedos Tú vacilándome y yo esperándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.